Mi niños bienvenidos a un nuevo video Hace meses que yo no traigo hasta kumbambona Bueno si, hace como una semana lo exploté por ultima vez Pero hoy vamos a entrar a whatsapps de seguidores ¿Algo para decir? Kumbamba rifle Muy emocionado, muy emocionado por esta nueva oportunidad Hace mucho tiempo no lo hacemos Hace mucho no lo hacemos Esa vez que hay un ataque paloche de la cara como una plancha de plancha ropa Vamos a mandar el QR Y el primero que le escane vamos a entrar a su whatsapp A ver, entró Primera víctima Bueno este es mi chat conmigo Oye, sopla, bondad Pero esperen, quiero entender quién es la carne de mi pastel Que gonorrea No me diga que es del novio o algo No creo porque no han hablado Ay mentiras que no hablan mucho marica Hablan mucho Uy yo no puedo creer que esta sea la novia o el novio A ver, primero nada me va a preguntar Vos que sos Mujer, hombre, travesi Que más hay Lesbiana Ah Play no corten Ok es un perro Hombre con padre, listo Listo A ver Primero Como un hico de puta hombre Como un hico de puta varón Como alguien con las bolas peludas y negras Le pone a la novia la carne de mi pastel Espérate Primero que todo A ver Bolingo Estoy mamado a la policía Estoy mamado a la policía De Bolingo Cuidado Todavía me voy a cagar tan rápido Ah, que le ayudo a ligar a una chamita A ver A quién Rápido Nunca hemos intentado ayudar a ligar de verdad Una vez lo hicimos y funcionó Ah, sí Una vez lo hicimos y funcionó De que Que luego Quedaron pa' follar La tengo agregada como La lesbie balum A ver La lesbie balum Balu Pues se llama balum No La sirve lesbie Bueno, no, la voy a poner Oye Bueno, ¿cómo vamos a entrar, huevón? A ver si contesta, ¿no? ¿Cómo vamos a entrar? Bueno, vamos a ver si contesta La lesbie Bien, bien, bien Ulamay Pues si de puta Es que idioma habla, huevón Espérate Dime Hola Ahorita me quiero bañar Y me voy a pintar Again El cabellito ¿Vas a escribir como estúpidos Como de los anillos? No, no ¿Qué haces? Ernesto Alcalde Ay, gonorra Se marquete El alcalde del pueblo Le agrega Ay, gonorrea Lo va a volver Personocrata del pueblo Señor Alcalde ¿Qué le podemos decir Al señor Alcalde? Bendición, papá Ay, gonorra El cucho del alcalde ¿Qué? Mañana por ahí A las nueve Le agrega, mañaco Mañana hay atención al público Marica El cucho del alcalde Le dice Dios te bendiga Dios te bendiga, hijo mío Y yo le dice Señor Alcalde Va a decir, pa Después se me imaginó chimbiando Pa ¿Y qué le digamos? Que levanté una estatua de j*** Del pueblo La estatua de j*** Va a decir, papá Ahorita vi un video De los ideales de este hombre Y creo que merece una estatua De nuestro pueblo Pa A ver Estoy en casa ¿Por qué? No, no ¿Por qué? A ver Porque Sí Y Marica Si hablan como estúpidos Marica Si hablan como estúpidos Venga, ayudarlo Ah, la mamá no contestó Ma Me Me Qué idiota Estoy que la mamá responde Mo Y yo la responde Mo ¿En dónde? ¿O cómo? Si quieres podemos ver Una película en mi casa Caiga la casa Pongole, caiga la casa ¿Quieres? Podemos ver Una película No sé Una bien rara Que vamos a algo bien raro Algo bien edgy Algo así como O sea, una película Que vería una persona Que habla así Una película en mi casa Ahora ¿Qué te parece? Mo ¿Se vio? No, más autista ¿Qué le vas a decir? Es que la mamá Es que yo me lo traigo irrespetuoso Es que la mamá autista Bueno, ¿qué le vamos a decir a la mamá, niño? Ma En serio Te necesito le vas a decir ¿Qué le vamos a decir a la cucha? Pero un favor, dígale Un favor Metamos en una situación bien O pidámosle un favor bien azaroso ¿Qué le decimos? El burro sabe más que tú Tío, puta burro Es muy bueno, huevón ¿Vas a descargar? Sí, obvio Hay que mandar a la sesión No le voy a mandar el link Lo tengo que descargar ¿Ese culo? Descarga por... Uy, marica Me ha descargado 40 virus Pero descarga mi hue puta Marica, ¿cuántos virus Voy a descargar por descargar Mi hue puta burro ríen Pero huevón Listo Por si esto cita Muchachos Es que en el video Se me olvidó contarles Que si llegó a 2 millones De suscriptores Antes de que sacara el año Voy a regalar ¿Te voy a regalar más? 2 Playstation 5 Voy a regalar 2 Playstation 5 Entre todos los que estén suscritos Suscríbanse ya mismo Y adicional a eso Con los 2 Playstation 5 Yo voy a regalar 2 juegos que quiera La persona que se me gana Ok Te vamos a regalar 2 Playstation 5 Y 2 juegos De lo que quiera Entonces ya saben Suscríbanse al canal Y pues sigan a la tienda Que es 4 games Que se ha aparecido acá Que venden juegos Listo Fija con el video Está bueno A ver dice Pues déjame ver Tal vez sí Parece Ah pero esta Perra y jue Puta Perdón Ya porque son estúpidos Porque son estúpidos Parce escucha como habla la vieja Ya no me vuelvo a equivocar Mi cucho Mi cucho Mi cucho Mi cucho La más de la vieja Ok Si Si Entenme Michael Me lo pasó Padre Es que leí en el colegio Sobre alguien muy importante En la historia Y creo que merece una estatua En el parque Municipal Eh we churi Esto es lo sincero Lo censura Y todo lo que hace Que vamos a censura Este Este hombre Leí su biografía Y quedé Fascinado Quiero ser Como él Y no no Mi papá Dijas Ya que fui pasado Pero la película ¿Qué? ¿Sí o no? ¿Qué quieres Hacer? En mi casa Es que estoy Solo Me da miedo A ver A ver A ver ¿Qué me va a ir por acá? Carla Jiménez Es una señora ¿Qué es eso? Eso me respanto A ver ¿Qué es Rita? ¿Será que ya subo A la alcaldía Mi papá está ya El cucho Del alcal Eli Me acabas De hacer La persona Más feliz De este mundo Al alcal Delo Bueno Alguien inventado Alguien ficticio Alguien ficticio Alguien ficticio Chanti Chanti Y peleando Por la libertad De Cali En las marchas De Colombia Además es Feminista Porfa Y hermoso Y hermoso Creo que me gusta Listo Ya A ver Payaso ¿Qué le va a hacer ¿Qué le va a hacer La mamá? 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 A mi papá A mi papá A mi papá Dile que meto Marihuana y cocaína A ver A ver ¿Qué dice? Papá Y se me olvidaba Contarte Espera 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 Esta 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 Que gay Dígale a su papá Que me lleva a comer Una cajita feliz Porfi ¿Esta sabe que el papá Era alcalde o qué? Pero está Interesada Mal Pari Pero ¿Y por qué Mi Papá? ¿Por qué no yo? ¿Te gusta Mi papá? Bueno A ver La cucha Dígamosle Mausa ¿Dónde está? Si me dice que en la casa Le digo manito Que vaya porque yo voy Con una pelada culiar Algo así Algo así Algo en el cuarto Algo que me puede recubrir Una ropita que tengo En el piso del cuarto Para que me la pise y vaya Que yo voy a culiar Con una pelada Sí ¿Qué le pasó? Pero dijo sí ¿Qué le pasó? Está en la casa Es que Si él se está motivando Es que Voy ahora Con una pelada Y creo que vamos Creo que la va a partir Y creo Que le voy a meter No, no sé Creo que le voy a meter Una taladrada Ahí En la pieza Para que me la organice Y luego Se vaya De la casa Por ahí Cinco minutos Por favor Es mucho Es mucho ¿Dos minutos? Un momentico Un momentico Sin especificar Por favor Te quiero El alcalde legioné Será que lo borró No No he hecho nada No Y dice ¿Cómo vas a decir Es que hijo del alcalde huevón Y cómo lo vas a tener guardado Es que Ernesto Alcalde marica Vete papá Obviamente Play no corte Vamos a dar a seguir Vamos a dar a seguir Así No te gusto yo Mira como se canta de lindo Más bien No te gusto yo Mira como estoy Quedando De lindo Y que más ¿Cuál corte? Va a ser el estadio El estadio Muy chistoso Muy chimpa Mierda Mierda Le cayó mala peluqueda Le está quemando las neuronas Trabaja para que la lleve A donde debe Ahora sí Lo que más Estaba solido Qué loco Má Pero todavía Me demoro En la barbería Vea el corte Que me voy a Hacer Tan Chimba No No Nea ¿Qué le decimos? No ¿Qué le decimos? En serio Bueno Ahora toca escribir La otra pelada Está muy bien Espera paciente entonces Hasta que te toque Que el estadio De chimba Te quedará perfecto Con tu personalidad Digo mío Bueno Llegó el momento De actuar Llegó el momento De mandar una foto asquerosa Mierdazo De andar con un amigo Loco Es que está soñando Por el mal camino Má Ellos Nada más Me pusieron A probar Una marihuana Ketamina LCD Tuzi Nexus HD Eh ¿Qué más? Cocaína Oxicodona Oxicodona Neopren Neopren Opioides Sacol Eh Qué más Harina pan Y ladrillo Tú tienes novio Y yo novia Mai ¿Qué? Espere ¿Qué? Sí Qué más Es que me dieron Una cucha Así que va a caer Mi hijo Listo Con el paredito Con quién anda Que te está yendo Las payasadas Me pusieron a probar La marihuana Que también Tuzi Nexus HD De cocaína Pero si Los dos Estamos Solteros Solitos ¿Por qué No Nos queremos Qué maravilla Con quién anda Estás buscando Que cuando llega A la casa Vuelta la cara Por el otro lado Para que Es el payaso Se me toca Un pelo Y nos Prendemos Apuño Lo mató Denuncio En el ICBF Aquí le tengo Una olla Con esa olla Le doy una Tunda Ahora sí que me hizo reír Bueno yo era la Manda esa que Estamos chimbiando Mentiras Mami Te amo Eres lo mejor Que me ha Pasado En la vida Después De la cocaína Pero que le dé La gana Que le da igual Ahí tiene hermano Mandele una foto De una mierda Al hermano ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá acá Ya La comida que hizo ayer Mi mamá me cayó mal La comida que hizo ayer Mi mamá me cayó El pelo mal Que asco Mira Que asco Que asco Que asco Dice Dice Claro Nos queremos Pero yo soy lesbiana Tonda Ah Por eso llamarla Lesbí Evalun Es que viene una frase así Tipo Madre mía Las lesbianas Me meto ahí Y la fiesta del pepino Algo así O sea como Como la de Twitter Madre mía Las lesbianas Tú Me meto yo ahí Me empieza la fiesta del pepino Su mamá soy yo Y si no le gusta Ven que busque la maleta Y ya es la payosa Que ya me dice No sé Comí ayer Y luego Te amo más Mi corazón hermoso Mami La comida ayer Me cayó mal Mami Esa comida Me cayó mal Vea Como estoy Acá En el baño De la barbería Ey si marica Ya cambiamos Ese puto Eso no me lo hago que diría Mándame una foto Mándame una foto Uy yo que como Yo que parezco un convicto Huevón O sea que Uy marica Que horrible Mándame una audio Pero como hay que lesbiana Párenle bola del parcero Que pecado Así es el lesbiano Eso que importa Sí Párenle bola Vean una película Ahorita juntos Es peli No Yo soy ¿Cómo se llama? Conorrea Yo soy ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bueno si el dueño De este whatsapp Bueno Nos vamos Ah yo soy un huevón Creo que no he ido La pantalla ahorita Con la respuesta De la china Pero bueno La china básicamente Sorprendió Bueno ¿Qué sigue? A ver si tengo un número Con él Oe amor ¿Quién insultará? Si sabe que puse ¿Insultará a alguien De arrando? Bueno Bueno Hágale Insulte al que quiera De ese whatsapp Es una papelería No Espera Podemos decirle Es de mi De mi De mi Héroe favorito Por favor Operería Operería Buenas tardes Buenas tardes Y luego Vamos a pedir a Kamasutra Vamos a pedir a este O sea 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 Y este De casualidad Y si ya dicen Que no Otra vez Me le mandamos Un audio Con una imagen árabe El libro Troll del rubio No, 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 no Es un pollo O sea Venden arroz chino Un arroz paisa De 30 mil Buenas tardes Bessy ¿Cómo estás? Con tu última hora De aves Bien, bien, bien La papelería Es que solo manejamos Constitución política Y escenario Ah, bueno Esta es clásica Marica Pero donde hay una bien Hija de puta Así bien malparida Como esta Y esta Esta tarde satánica Con orrea A ver Traductor Muchas gracias Que Dios Me los bendiga Y los llene De salud Igualmente Lo voy A averiguar Muchas gracias Los amo Pero así viene Hijo de puta Ya lo oye Es que pecado Ahora es una cucha Lo bloqueo Ya no sale en línea No, no Eso no pasa de moda No, no, no Pijamola Coge no tenga Hágame el favor Y me da Un crotolamo Con juguito Con juguito Con juguito Esperma Trabajo Que estúpido Me ha venido 22 años Yo tengo 23 23 Están retrasados Huevos Besi Besi Como es que Es que no lo entiendo No lo entiendo Lomo Es que Medio lomo O un lomo Completo Medio lomo No, no, no No, no Besi Lomo no No, no No, no Qué picado Qué mamones ¿Dónde es la papelería? Yo no sé Ahí quedo Sí, no lo quedo Sí, quedo sin fotocopia Hijo de puta La guadaña Cortando pasto Huevos Sí, no lo quedo Ay, por favor Qué manda el audio Preguntando ¿Qué es eso? Por favor, por favor Está grabando, está grabando audio Ve si me puede repetir Qué es lo que quiere Que no lo entendí Dice un crontolamo ¿Qué es eso? Bueno, pregunto mal No, bonito Que si me puta Pregunte eso Por favor Ya para acabar con esto Si el ángel Le trata a la re mal Qué putas ¿Por qué la vamos a tratar mal? Mal parido Nunca la vamos a tratar mal Eres increíble Espléndida Encantadora Me fascinan tus labios Ojalá poderlos besar Algún día Está mal ¿Qué dice? Pues sale yo Un lomo ¿Sí? Medio lomito De 17 con jugo de mora ¿Sí? Si usted No me entiende Bueno Entonces Deme otra cosa Mejor Deme ¿Ahora qué? Palustro Sí, sí, sí Deme un palustro No Sí, un palustro Por favor Con el jugo de mora Que me pregunte Pregunte Sí, porque no pregunta Yo lo quiero Es que ese es muy bueno Ese no acaba Para hacerte más Bueno, ahora fotocopias Buenas Necesito Por favor Una copia De este libro Ahora busquemos otro libro Véalo Este Por favor Me dice ¿Cuánto vale? Con discreción Porfa Póngale Con discreción Porfa No, pues sigue Puta perro estúpido No me va a entender Huevo Pero mentira 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 Ese tema del pollo Ahí, pollo Todo bien Me avisa En cuanto me llega Besi Para estar pendiente Muchas gracias No, yo solo necesito Que este piro del pollo Me responda Y ya, huevón Acabamos Que hermoso Besi Ese que hace lo pa'l siguiente Que meten a los estados Y responder estados Aprendido Ángela, ángela Busca una imagen Que acorra a internet De amor Imágenes De amor Para mi novia Esta Que señor Tan buena gente De los pollos Huevo Ahora yo viera Y por ahí cerquita Pa' comprar Le almuerzo Todos los días Donde de cucho Te lo juro Pero buena gente Bueno, ya Si huevo Puta nunca va a responder Bueno Vamos a finiquitar Vamos a finiquitar Esta Uy, esta Hasta una gonorrea Listo Y traductor Arai Señor Muchas gracias Por su atención Y perdón Las molestias Era para Un video De YouTube Lo quiero mucho Y que Dios Me lo bendiga Listo Besi Muy buenas tardes Lo que pasa Que no entiendo Que es lo que me está pidiendo Que pecaba el cuchito De los Que pecaba el cuchito De los Es pollo Que lo vio El pobre parceiro Estaba buscando De otro lado Ojalá me respondieran A este hijo de puta De fotocopio Me bloquearon Bueno muchachos Yo creo que hasta aquí Este video Pablos por favor Despielo Esperamos que les haya gustado Esta Que parte es esta Como la 6 yo creo Como la parte 6 De whatsapp De seguidores De este cacorro Síganlo en instagram Síganme en instagram Si nada más quieren muchachos No olviden Ir al canal de pavlots Reportarlo por terrorismo Y si nada más quieren muchachos Denle like a este video Y nos vemos en el siguiente Quiero mucho Castellines Gaa